Bueno, obsesivo para poder manipular y monitorear a Yailin, colocó cámaras en el mueble donde colocaban los pañales. The Cashi 6ix9ine volvió a caer preso en República Dominicana después de que Wanda Díaz, la madre de Yailin, la más viral, decidiera ponerle el dedo por violencia doméstica. Esto a pesar de que su hija ya había retirado los cargos en su contra y se había vuelto a arreglar con el rapero. La relación entre la pareja más polémica de los últimos tiempos sigue dando de qué hablar, después de que Yailin saliera de prisión por agredir a The Cashi durante una pelea en la que él también la habría guardado. Ahora su madre, Wanda, ha decidido contar detalles de lo que ha sido la relación de su hija con el famoso. Daniel Hernández, que es el verdadero nombre del cantante, ahora está tras las rejas en el Centro de Atención y Privación de la Libertad Provisional, Kaplip del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el Distrito Nacional. Wanda Díaz explicó ante las autoridades que al principio de la relación con Georgina, que es el nombre real de la dominicana, The Cashi se portaba bien, pero con el tiempo se puso medio loco y obsesivo. Revisaba el celular de Georgina, la llamaba cuando estaba fuera del país y ella tenía que dejar las cámaras encendidas todo el tiempo para que la pudiera monitorear. Hasta le puso cámaras en toda la casa sin que ella se diera cuenta. Y no para ahí la cosa, resulta que hasta le puso cámaras en los pañales de Catleya, la hija de Yailin con Anuel. Ni la madre ni la hija entendían cómo este tipo tenía tanta información sobre lo que hacía la cantante, ya que no estaba en el país, hasta que se enteraron de las cámaras. Pero eso no es todo. Díaz acusó al novio de su hijo de estrellarla y empujarla mientras ella trataba de defender a su hija de los mujeres. Además, aseguró que intentó aborarla y lanzarla de un segundo piso. En diciembre pasado, Hernández y Yailin se enfrentaron con acusaciones mutuas de violencia física, lo que llevó a la difusión de videos de sus altercados. Sin embargo, en los últimos días, ambos han aparecido juntos en las redes sociales, en videos románticos y provocativos. Lo que sugiere que se han reconciliado. Hasta ahora, la chivirica no ha dicho nada sobre la denuncia que hizo su madre en contra de su actual pareja. El drama sigue. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Yailin la más viral volverá con Tekashi 6ix9ine? En otros temas, Wendy Guevara revela la actitud de Sergio Mayer al intentar forzarla a ser su representante. Si quieres ver qué sucedió, pues te lo dejo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!